En la actualidad existen robots de toda clase y son utilizados en una diversidad de aplicaciones. Los hay sencillos, otros son más complejos, virtuales e incluso móviles. En el taller de Introducción a la Robótica, Programación de Movimientos de Robots Móviles, los alumnos han tenido la oportunidad de montar un robot móvil y dotarlo de movimiento. En principio el taller es de Iniciación a la Robótica y está chulo porque vamos a empezar poquito a poquito y programaremos un pequeño robot. Me encanta la robótica, me parece que en el futuro vamos a desarrollar bastantes cosas relacionadas con la robótica. Además la Universidad Politécnica, como acabo de ver, está bastante metida en ello y el profesor nos ha explicado varias cosas que demuestran que se está trabajando y que se está invirtiendo en robótica ya que va a ser una de las cosas más importantes en el futuro. La actividad, dirigida por el catedrático Ángel Valera, profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universitat Politècnica de València, forma parte del programa de este año del Foro Universitario Joan Lluís Vives. El taller se ha dividido en dos partes. En la primera se ha explicado la situación de la robótica en España, así como la evolución de los robots en las últimas décadas. En la segunda, de carácter práctico, los asistentes han tenido que montar un robot móvil con configuración cinemática diferencial. La evolución de la robótica ha sido exponencial. Hemos pasado de tener sistemas muy pesados y con pocos grados de libertad, con pocos motores, con pocos movimientos, a tener sistemas completamente abiertos y flexibles. Y a nivel de Estado español, la verdad es que España está muy bien posicionada. Somos la octava potencia a nivel de implantación de sistemas robotizados. A nivel de grupos de investigación, tenemos la cuarta, quinta potencia a nivel internacional. Y después, la implantación en las grandes industrias está muy, muy, muy bien. Doblamos la densidad de robots a nivel mundial. Y la única pega es la implantación de robots en la pequeña y media industria. Ahí sí que debemos de trabajar o estamos trabajando para intentar mejorar esto. Bajo el lema Humanistics se celebra la vigésimo quinta edición del Foro Universitario Joan Lluís Vives. El objetivo de estas jornadas es visibilizar los vínculos existentes entre las humanidades y las tecnologías de la información y la comunicación. La Universidad Politécnica de Valencia fue encomendada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia para desarrollar este año la edición 25 del Foro Lluís Vives. El Foro lleva muchas ediciones por delante. Desde el año pasado se va alternando universidades públicas. El año pasado fue la Universitat de València y este año es la Universidad Politécnica. Ellos querían que se trabajara la tecnología y por ello fue rectorado quien decidió que fuera la Escuela de Informática quien promoviera este año Humanistics. Entonces se han planteado una serie de talleres y de charlas relacionados siempre con la tecnología y la humanidad desde diferentes aspectos. Los talleres, también las charlas, se prolongarán hasta el viernes 12 de mayo y serán impartidos por especialistas y profesores de la Universitat Politécnica de València.